Para Moon Pictures, reveló hoy el segundo tráiler del clásico de terror de Stephen King, Cementerio Maldito. La cinta cuenta la historia de una familia con dos hijos pequeños que al mudarse a una nueva casa en busca de una vida más tranquila, descubre un peculiar cementerio que trae cosas de regreso, que además de no volver como antes, no regresan solas. Cabe destacar que en su momento la aterradora novela de King estuvo sin ver la luz durante tres años. Pues el autor se negaba a publicarla debido a que la consideraba, demasiado terrorífica. Con las actuaciones de Jason Clarke, Amy Seymour y John Lydoux, y bajo la dirección de Kevin Coles y Dennis Wittmayer, la película llegará a la pantalla grande en abril. ¡Suscríbete al canal!